En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, que nos invita a la pobreza, al desprendimiento material, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, se acercó un hombre a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? preguntó el hombre. Jesús le respondió, No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, Todo esto lo he cumplido, ¿qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vente todo lo que tienes y dadle a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. Cuánto nos parecemos al joven rico del Evangelio, en una sociedad tan adicta al dinero y al poseer, en una cultura tremendamente capitalista, nos cuesta entender que el desprendimiento nos regala libertad, que abrazar la pobreza espiritual nos asemeja a Jesús y a los santos, que dejaron todo por el reino de los cielos. Poder revisar cuán atrapados estamos de las cosas, de los apegos, de ciertos afectos desordenados, de cierta impulsividad consumista que nos va carcomiendo el alma, nos ayudaría mucho a seguir, especialmente en este mes de agosto y de la mano de San Alberto Hurtado, un camino de preferencia por los más pobres. Y para manifestar esa opción preferencial, también cada uno de nosotros podría sentirse desafiado a crecer en austeridad, eliminando lo superfluo y compartiéndonos las sobras, las migajas, sino de todo corazón aquello que para nosotros puede ser un gesto de amor a los que tienen poco o nada. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que nos invita a la pobreza, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.